Un hombre fue grabado cuando disparó su arma de juego a través de su parabrisas desde el interior de su auto hacia un motorista que le arrojó una botella de agua. El suceso ocurrió el 21 de junio de 2021 en el condado de Miami-Dade, Florida, cuando Eric Popper, de 30 años de edad, maniobró sobre una carretera e interceptó a otro conductor, lo que provocó que el motorista le arrojó una botella de agua como respuesta, acto que enfureció a Popper, quien desenfundó un arma de fuego y la detonó 11 veces desde el interior de su propio auto. La cámara vehicular del auto de Popper captó el momento en el que el primero le disparó al otro conductor a través de la ventana del asiento del copiloto y luego a través de su parabrisas, impactando al otro vehículo unas cuantas veces. Ambos motoristas luego procedieron a llamar a las autoridades tras el tiroteo. Popper se entregó a sí mismo a las autoridades un mes después del incidente, pero luego salió bajo fianza. Sin embargo, ahora enfrenta varios cargos penales, incluyendo el de agresión con un arma de fuego, y podría ser sentenciado hasta 15 años en prisión en caso de que sea hallado culpable.